señores a esto que es el desayuno señores el desayuno vtr fm la 95.5 hoy lunes 10 de junio del año 2024 saludar a toda la gente que está ahí conectada con nosotros a los amigos de pijín de la carnicería que siempre están buceando pijín llévalo el paso que el hombre no es de aquí contrólalo no lo maltrate tanto deja lo que se exprese déjalo hablar es lo contrario yo creo que sí sí a la gente de la carnicería saludos a todos la gente de los colmados la gente de la que venden las empanadas ayuda y cabrón a bárbara también sí anita a las ráfagas en la majagua también a pronova del día hoy para saludando gente gracias a todos los que están ahí conectados tenemos con nosotros a una representación bueno está muy caliente lo que pasa buen día buen día bueno 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 como estás todo bien todo bien adelante es un llamado aquí a la obra pública es que sobre el hoyo yo voy a ver donde la mujer se mató aquí en Sánchez todavía pero hay probablemente siempre una mata de plátano será siempre una mata de plátano obra pública no va a venir para acá pregúntele a la batería de la hormiga ahora mismo cae yo en ese hoyo ahora mismo no pero esto es increíble por ahí pero a veces está uno y no se ve porque el alfayo está hundido usted conoce a jeffrey el encargado de prensa de la presidencia envíeselo a él que no quiere que nadie le critique el gobierno yo digo que aquí si no con la mano dura así con realmente la djc porque la djc lo que no está haciendo nada no djc está para recaudar dinero ahí no está para la djc está poniendo multa para mandar esos hoyos porque eso eso debería ser también función de djc mira que un hoyo los agentes que están tradicionando que me pagan multas se van a matar los recaudadores pero se mató a ser un muchacho que es un primo mío se mató el cálculo ahí en mayo usted tiene fotos que me lo envíen mándeme eso para denunciarlo por aquí si yo lo voy a enviar entonces le dije este un llamado le dije este es que yo tiene que empeñarse en vehículos sin luz motoristas sin luz vehículos más parqueados exacto eso es que tenemos que empeñarse para evitar o reducir un poco los accidentes bueno no 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 es una cosa increíble bueno muchísimas gracias y son cuatro años lo grande el tema sin aceptar sí tan igualito ahí eso señores entonces saludar a la gente que estaba ahí Cristóbal Reyes, Blanca Valleiro, Ángela Cooper, Santa Mateo dice Cristóbal Reyes que ella te dijo que es una mujer Cristóbal Reyes Cristóbal Reyes sí pero Cristóbal Reyes John Carly Ramón Eusequio saludos para todos favor de compartir como lo habíamos dicho tenemos ya por aquí una representación de los motoconchos la cara del turismo la cara de las terrenas que no vean simplemente un trabajador en un motor no esa es la cara es un servicio importante para el turismo para todos nosotros así que esos servicios hay que darle el respeto que se merecen porque la mayoría la mayoría casi el 99.9% son estas trabajadoras y serias porque nadie que quiera delinquir va a andar conchando tú sabes lo que estás aguantando solo en una esquina todo el día y agua y agua y brisa no no tú el que está en el motoconcho porque simplemente quiere hacer cosas buenas vivir y ser independiente lo más lo lo primero que tiene un motoconcho es ese aire de independencia no quiero ser empleado de nadie quiero ser libre eh tenemos por aquí entonces a nuestros amigos eh tengo los nombres de ellos por aquí nuestro amigo Juan José Jorge Antonio Shepa Julio César Quín y Pedro Santana señores y con ello vamos a hablar de que está pasando con los motoconchos que están avanzados van los planes de regularizarse de que hayan elecciones de tener un nuevo presidente de que se quede el mismo de formalizar a los motoconchos una institución que pueda tener seguro cooperativa y que pueda tener fondos ahí para cuando un motoconcho tiene un problema pero también tener un límite de motoconcho hacer un estudio y saber se necesitan 50 motoconchos esto es lo que es rentable tener 50 motoconchos que hay 50 y de ahí quienes van a concher en la noche exacto y también poner una tarifa eh para ingresar nuevos exacto y que cada vez que vayan a ingresar a uno nuevo se reúnan a plena y deciden si si hace falta o no en función del crecimiento que ha tenido las terrenas que la solicitud sea a través de una comunicación exacto y aprobada por todo el consejo y que se conozca por el consejo mira de aquí ya estamos dando propuestas ahora mismo propuestas y no hemos iniciado vamos entonces acércate un poquito más Jorge darle los buenos días y que le trae por aquí muy buenos días del pueblo de terrenes buenos días a Belilla y a Pejín gracias por habernos recibido aquí a la orden siempre eh como tal estamos por aquí ya ustedes saben porque estamos peleando una lucha que ya por fin desperté pues despertamos que tenemos un caudillo que no nos deja repirar no nos deja respirar pero tampoco se deja llevar porque tampoco quiere beneficio para el concho porque si se dejara de respirar porque le digo yo estoy aspirando a presidente de los motoconchos estos son la directiva parte de la directiva hubieron los que no pudieron venir entonces si él fuera estuviera interesado en los motoconchos dijera vamos a sentarnos vamos a ver que lo vamos a hacer porque mire como le estaba explicando en la ocasión que usted nos entrevistó ya yo estaba haciendo levantamiento mire estos son los motoconchos que están conchando y que quieren que el concho se arregle pero yo estamos trabajando de a cero de cero vea la otra ocasión no pude indagarle mucho porque no tenía mucha información nosotros no tenemos no estamos registrados en parte mire que es lo que ese hombre tiene aquí en el ayuntamiento en el ayuntamiento ese es su papá cuidado dice que un un registro pero que ahí aparece nada más en solo sin directiva presidente ni nada es una institución de una empresa privada pero que suede para cada elección certificación yo Ana Delia Escaño encargada del registro civil del honorable honorable que honorable ayuntamiento municipal de las terrenas provincia samaná república dominicana mayor de edad portadora de la cédula de identidad tal y tal certifico por medio de la presente que en los libros del registro civil del honor pero por favor del ayuntamiento honorable ayuntamiento se encuentran registrado la asociación de moto taxi público de las terrenas con su presidente y dueño orlando gil paulino claro que sí veintisiete nueve de dos mil diecinueve pero en el dos mil diecinueve ese hombre tiene dieciséis años marcada con el número tresciento en el libro c uno folio ciento cuarenta y nueve se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada si no no pero no aparece una directiva no aparece un presidente entonces qué asociación es eso para ser una asociación tiene que haber miembros claro no y está y tenemos registro no es tan solo ese registro tiene que tener varios registros en la asociación de moto con pero que el caso con eso eso no es válido en parte porque para usted tiene una institución eso no es el paso que hay que dar en el ayuntamiento ok porque la ley no aclara que quienes nos regulizan pero ustedes están buscando ustedes están buscando regularizar eso cómo van ustedes en ese sentido cuáles pasos han dado qué es lo que viene próximamente yo le decía a ustedes y es lo que yo creo que debe de pasar con la asociación de motoconchos que no pueden hablar de elecciones hasta tanto no tengan una institución organizada puede haber una directiva eh provisional y todo lo demás porque ustedes no tienen garantía de que pueda haber una unas elecciones limpia transparente que responda ciertamente las necesidades si no se organizan primero y creo que ustedes han hecho lo correcto están haciendo lo correcto se están reuniendo con abogados con los pasos correspondientes esto es bueno cualquier iniciativa es buena claro no importa cómo se dé porque eso busca ciertamente poner las cosas claras aclararles las cosas a las terrenas y hay que decir señores que lamentablemente por la irresponsabilidad de todos los cabildos que han pasado por por aquí por las terrenas que no han entendido la importancia de ustedes han dejado eso al aire pero ustedes son un tema de seguridad son un tema de oferta turística son un tema de cultura de historia son la cara a muchísimas cosas aquí que ustedes deberían ser de vender el municipio exacto a diario en la calle son los guías de municipio a ellos son los que más abordan la gente claro claro la primera cara y que si a ustedes se lo hubiese ayudado desde el principio ustedes fueran la institución más fuerte económicamente hablando que tuviera las terrenas porque es que usted solo que se hace el edificio se juntaba un millón de pesos pero a un grupo gustan cien y cincuenta se dan pregúntele en san pedro hay una un ejemplo de eso oiga lo que lo sé no es que no lo han ayudado es que ha vendido se ha vendido una imagen y que hasta hoy que nosotros salimos de que el motoconcho es una institución de que estamos organizados porque nos ven con estos trapos encima que no tienen ningún tipo de validez entonces el mismo alcalde ahora fue que se dio cuenta que nosotros no estamos organizados que somos un grupo dando vueltas ya pasan las elecciones el alcalde por varias ocasiones que a mi conocimiento fue el único el único que ha dado la cara porque pasó Ale pasó José Leysi Prim Pujay esa gente no mencionó Mariana parece que Mariana Mariana ¿cómo le fue con Mariana? no, con Mariana no fue bien pero ¿qué pasó con Mariana? yo sabía que había una diferencia oiga otra problemita Mariana cuando estaba como interina estaban haciendo el pola Mariana se sentó y dijo esto está mal había una parada en la capital en metro allá en el paseo Mariana tiene una llamada no toma la llamada si buenos días buenos días si buenos días si de este lado yo quiero hablar respecto a los motoconchos ajá si es posible si tiene un minuto ok mi nombre Rafael Seberino Rafael Seberino ok y para encontrarme a mí tiene que haber por el amarillo aquí por el amarillo porque nadie lo conoce si su inquietud cuál es si está hablando la gente ahora un momento los profesionales adelante amarillo si yo leí a ese joven que usted le está diciendo la verdad a él respecto a esa asociación de motoconchos yo yo fui uno de los primeros motoconchos que yo le dije a él que le fuimos José Amadeo Milito que está vivo todavía ahí el infuntuabundio y este caballero está hablando este señor que murió que era de los cómpicos que era por ahí nosotros fuimos cinco personas como el motoconcho ya yo no vivo de eso yo le dije a él que para él resolver este problema había que el día santo domingo y le dije a él los pasos que hay que dar en la capital después de venir para acá para los terrenos le dije a él para él sobre eso primeramente hay que dar los pasos que manda la ley y di allá a la ciudad pero ellos reuniones reuniones que era Dios que logren sus cosas y le dije yo lo ayudo a usted y eso mismo que está hablando cooperativa con motoconchos todo eso lo planteamos aquí en mi casa él y yo y como con dos personas que viven pero si se queda por aquí como el perro escúzame la expresión que cuando se va a contar las tres vueltas él sabrá porque queda atrás de eso es el problema de los motoconchos de la terrena hay gente que tiene influencia de poderes de política como a ellos yo pensé que eso era un problema municipal de un grupo ese era un problema municipal no no ese era un problema municipal eso hace eso hace muchos años viene arrastrándose mal bueno muchísimas gracias amarillo a la orden así mismo prepárense que hay que pelear viene el problema pues si Belilla como le seguía diciendo Mariana tuvo una visión de querernos ayudar cuando estaba el Pola ella iba a organizarnos iba a quitar le propuso no te aleje tanto el micrófono le propuso retirar la parada que están de en el puente de Yabundio en la parada que está en la de Marón y la de Andes Randi porque estaban parados en la calle mayormente y había una parada de la capital que se paraban allá en el paseo entonces iba a tratar de la parada de la capital al multiuso iba a agrupar unos cuantos motoconchos ahí y los otros motoconchos iban a hablar con el Pola para que lo organizara el señor presidente de los motoconchos lo volqueteo y politizó la cosa entonces Mariana soltó eso y manda y vean dónde están los motoconchos el Pola lo puso en la esquina de una calle no lo organizó entonces como le seguía diciendo respecto al alcalde el alcalde vino ciego porque él para él como mucha gente de la terrena creen que nosotros estamos organizados registrados en varias ocasiones en reuniones él nos ofreció en el grupo de la multitud una oficina que él iba a costear del ayuntamiento para ayudarnos a que nosotros nos organizáramos y tuviéramos un fondo para después entonces y nosotros faltando cuatro días cuántos días eso fue antes de la elección él pasó ahora se dio cuenta que el invertir en una oficina cuatro paredes donde nada más hay un solo presidente la directiva la señala eres tú eres tú no hay un registro de cuántos motoconchos hay él vino aquí en una reunión y le dijo a ustedes que tenía doscientos setenta miembros eso es falso eso es mentira por eso doscientos setenta miembros fue que un día Catrén y él nos apilaron allá en el ayuntamiento en el multiuso di que para rehacer nuestros chalecos personalizados y nos recogían las cédulas para ese propósito pero no supimos de chalecos cuando usted ve que hay un político de por medio porque no hay una organización porque si hay una organización usted no tiene que esperar a ningún político para que le de chalecos más o menos cuántos son ustedes realmente no te puedo decir frío usted no tiene un número aquí aquí mira pasan de trescientos con los haitianos pasamos más como los haitianos los haitianos conchan aquí pero señor mire ese señor aquí estamos los haitianos tienen más privilegios que nosotros aquí hay gente y como concha un motoconcho sin ritro sin papeles motoconcho dominicano de la loma de limón que andan realenco dando vueltas porque no tienen parada mientras que aquí hay haitianos sin documentos con chalecos nuevos que tienen parada específicamente para ellos si lo voy a poner con prueba vaya a la atlantia ahorita y párese usted no va a ver un dominicano ahí vaya ahí donde está los fuertes en la esquina ahí mismo ahí subiendo a ver si usted va a ver un dominicano o apunta a popi pero que pasa entonces los motoconchos tienen secuestrados tres paradas tres no le estoy diciendo más de tres en la granja nada más hay tres dominicanos y hay como ocho dominicanos haitianos frente a benito allá en come pan ahí hay una parada de motoconchos de haitianos como de diez con chalecos con chalecos de estos y quien se lo da los chalecos el alcalde el alcalde y esta institución no el alcalde y de león creo que fue no me acuerdo nos donaron estos chalecos ok él como presidente todos los chalecos que sean verdes porque tenemos un un fruit punch como dicen diferentes colores de chalecos él pasan por la mano de él todo lo que tiene numeraciones y y promoción de negocio todos pasan por la mano de él entonces está bien que se cuele un chalequito y pase a mano de un alcalde pero estos chalecos nuevos que ahí fue que el alcalde se se indignó y dijo que hasta que nosotros no nos organicemos y estemos bien regularizados él no puede portar ni darle a una institución fallida donde hay otras que están organizadas que él puede ayudar pero la organización del transporte interurbano es responsabilidad directa del ayuntamiento del ayuntamiento pero lo que si lo que están al frente no portan ni ayuda en eso ahora lo hace él ahora empezó Orlando el domingo hizo con un grupo a registrar que los motoconchos el domingo el viernes pero fue porque ya nosotros hicimos esa iniciativa él empezó porque está haciendo el volqueteando están haciendo dos registros es lo que estoy hablando en vez de sentarse conmigo y decirle miren exacto vamos a hacer un registro y vamos a lección vamos a hablarlo claro yo voy a registrar mucho conchito también pero vamos a hablarlo claro que el que yo tú registraste yo no puedo registrar cuando hacerlo dos veces al contrario mejor está vendiendo diciendo no el que no se registre conmigo no va no va a conchar y la policía lo va a agarrar y no va a tener derecho de estar en la calle conchando no pero tú una cosa una presión una presión pero quién está apoyando al quien de por qué tanto poder para eh ese presidente eh vitalicio de los motoconchos quién apoya a ese señor él tiene una banda él tiene está armado no 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 quién lo apoya tampoco así no yo digo porque cómo es posible que una persona esté controlando un sector tan poderoso tan importante y a lo que yo creo lo que yo creo es que no hubiese pasado lo que ellos están haciendo que había salido un grupo decidido exacto a que se haga unas elecciones y para tener los resultados de quién pueda ganar exactamente y eso no había pasado no es pasado iba a pasar y se intentó pasar pero es como dijo Belilla por presión de 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 las autoridades han tenido que ocultarse ok aquí hay uno que era de la de nosotros que también hasta la fiscalía lo llevó él porque porque él estaba denunciando los problemas del concho y cómo está manejando él lo llevó a la fiscalía mira glenni tiene un proyecto muy importante y quiero aquí de públicamente pues felicitar a glenni matías regidora que creo en lo que yo tengo aquí viviendo en las terrenas y estando en los medios públicos es la primera vez que veo una iniciativa de un regidor una iniciativa sobre un problema real nuestro que tenemos y que se quiere resolver de manera institucional que es lo que a ustedes les falta institucionalidad que no sea un problema de alguien si el señor Orlando yo no tengo nada en contra de Orlando si el señor Orlando mañana ustedes se organizan y gana unas elecciones limpias bueno usted es el presidente pero aún usted es el presidente cuando hay una hay un marco regulatorio cuando hay un marco regulatorio usted no hace lo que usted le da la gana se supone que hay un pleno que las cosas deben ser aprobadas en grupos incluso aunque él tenga intenciones siga quiera tener las mismas intenciones que ha tenido todo este tiempo no va a poder porque reitero ustedes tienen institucionalidad que es lo que le ha hecho falta a ustedes y las autoridades no han tomado las medidas que deben de tomar el ayuntamiento debe entender que eso es responsabilidad directa de ustedes porque ustedes no están organizados claramente si están organizados les quitan trabajo al ayuntamiento y el ayuntamiento no tiene que hacerlo entonces que está pidiendo que está proponiendo proponiendo glen y matías en esta en esta iniciativa que la tengo por aquí son varias dice por aquí eh primero la creación de un sistema de registro y base de datos de nuestro motorista dirigido desde el ayuntamiento véanlo ahí ya que el mismo tiene la facultad conforme a la ley sesenta y tres diecisiete y este diciendo que no registro que conllevaría la depuración de esto en el sistema policial dominicano así es oigan esto eh cada motoconcho debe ser depurado depurado y como depuran un haitiano eso buena pregunta segundo la creación de un número único de identidad en el chaleco eh repito la creación de un número único de identidad del chaleco que usarían los motoristas del cual el dueño será responsable y multado por prestar alquilar o vender siendo esta una de las causas para ser restringido al servicio de motoconcho tercero la creación de dos tandas de servicios día y de noche debidamente identificado por los encargados de dar dicho servicio según el registro de motoristas cuarto organizar una cooperativa de motoristas podría ser cooperativa de mototaxi las terrenas para que los motoristas puedan tener un lugar donde guardar sus ingresos y tener una mano de ayuda en los momentos de necesidad quinto gestionar bien el hospital municipal su director y administrador y la cooperativa de mototaxi una red de cooperación y logística para los accidentes de tránsito que se produzcan con los motoristas sexto una alianza público privada con un repuesto de piezas para vehículos y la cooperativa de mototaxi para que un crédito o un bono de servicio de piezas dirigido a los motoristas séptimo solicitar ayuda sin remuneración de residentes de la comunidad que nos quieran colaborar y fungir como maestros de inglés francés e italiano para los motoristas caramba denle un aplauso a Glenn caramba octavo orientación cada cuatro meses sobre el manejo y servicio al cliente pero que es eso lo que son servidores al cliente y deben estar preparados deben saber inglés deben saber francés usted se imagina un motor concho o por lo menos buenas relaciones humanas buenas relaciones humanas saludarlas como está usted necesita no coger todo el mundo para arriba pero la causa básica por ejemplo con un turista por lo menos saludar y saber preguntarle hacia donde va las cosas básicas que se utilizan la palabra básica dice por aquí octavo orientación de cuatro meses sobre el manejo y servicio al cliente dada por profesionales en el área como un aporte a la comunidad noveno creación de un fondo de inscripción para nuevos motoristas con oficina manejada por el ayuntamiento y la asociación de motoristas donde se tomen los datos tales como número de cédulas matrícula del motor chaleco con numeración certificación de no antecedentes penales referencia de una persona carta de ruta en caso de un de tener matrícula y una certificación de las juntas de vecinos oigan esto claro muy bueno atendido a que se debe tomar en cuenta los horarios y clasificar los que brindan el servicio de moto concho en horas del día como en horas de la noche para que se haga un mejor control creo que a través de la regularización se pueden lograr muchas cosas en beneficio de ellos a favor de los motoconchos tales como cooperativas seguros médicos repuestos entre otros bueno yo creo que se ha dado un paso agigantado tomando en cuenta como ustedes estaban y que haya que ya tengamos una iniciativa de un concejal que tiene fuerza de ley claro que esto no es simplemente un ciudadano no esto es un representante nuestro que acabo de ser elegido y que eso esté así me dicen también que la señorita Betania Betania Severino Betania Severino le está colaborando en la parte legal entonces que es lo que se debe hacer es lo que yo creo que tomando en cuenta esta iniciativa de esta regidora Glenis y que ya tienen la parte legal que el ayuntamiento tiene que involucrarse y que esto debe ser llevado a una sesión a una reunión con ustedes se va a presentar hoy en la sesión para ir a discusión yo me estoy adelantando si pero lo bueno ellos mismos pero que bueno que ellos mismos también cuando tengan su ahorro pueden tener su su venta de de acete de la pieza que ellos utilizan claro claro no tiene que ser en un repuesto independiente ellos mismos pueden tener su negocio su repuesto un negocio tu sabes lo que le dejan los motoconchos a los repuestos claro hemos tenido un secuestro en el motoconcho secuestrado tanto con autoridades pasadas y secuestrada por el mismo motoconcho presidente motoconcho mire aquí nosotros no tenemos registro él no sabe ahora mismo usted lo llama ni tenemos estatuto registro nada nada entonces lo primero ya que tenemos esa ayuda de glenny le digo a holando ya que tenemos ayuda de glenny con los regidores siéntate llámame o dime que a donde yo voy exacto para que nos organicemos si él está interesado en que el motoconcho se organice porque él vive del concho pero es lo que yo quiero yo creo que ustedes no tienen y escúseme la palabra no me vayan a confundir tomando en cuenta la situación que ustedes tienen que hay un pleito de intereses que se entiende no es que sea malo eso hay un pleito de intereses yo creo que aquí debe haber un tercero que es quien tiene que organizarlo a ustedes entonces después que esté organizado entonces soltarle eso a ustedes ok ya estamos organizados se hicieron elecciones esta es la directiva así es que va a funcionar este es el pequeño fondo que le estamos regalando la oficina una secretaria un procedimiento para nuevos registros entonces luego de que usted es mi idea luego de que ustedes ya tengan sean una institución organizada entonces a hablar de elecciones es lo que te quiero decir es que ustedes deben de provocar que ese tercero que es el ayuntamiento con la iniciativa de Glenny y otros actores los reúnan a ustedes y lo pongan claro sobre qué es lo que debe de pasar con los motoconchos aquí en las terrenas porque mientras estén peleando ustedes con él con la otra parte sí pues yo creo que no van a llegar pero que aquí no debe de haber pleto ni conflicto no debe haber claro deberían de reunirse y si Orlando está inscribiendo por un lado Mancito por otro hace un macheo de eso exacto inscribir a todo el mundo bueno aquí tenemos el listado de lo con lo que nosotros necesitamos primero sabe cuánto motoconchos se necesita eso hay que hacer un estudio de factibilidad yo lo que llamo a a Orlando a que ya yo inicié con esto él inició el viernes a que no no insista a la presión el que dice el que no se regularice aquí con nosotros no va a poder con chat tú tienes un audio por ahí tú me lo puedes reenviar de nuevo o lo podemos poner aquí tú crees que sea prudente ponerlo yo se lo voy a enviar reenvíemelo por favor pues sí cuál audio el que dice que el que no se regularice con ellos está regularizado en el registrado en el departamento se quedó se quedó fuera y no va a tener problemas sí entonces no es eso que él tiene que llamar él tiene que decir tú me dijiste que él se reunió con Winifred sí el viernes estuvo con ella ellos fueron incluso con con la computadora de Winifred fue que estaban registrándolo ahí que él lo tiene la base de datos que él tiene de los motoconchos lo tiene la computadora de Winifred no aquí como yo lo tengo pero que eso no son los pasos que hay que dar yo lo reitero él tiene que recogerlo así como yo estoy recogiendo para que entonces nosotros los dos decirle a los motoconchos mire tú te registraste con Orlando le diste la cédula no ah pues dámela tú te registraste con Orlando no dámela entonces tenemos esos datos de motoconchos y al ayuntamiento mire aquí tenemos la cantidad de motoconchos queremos denos el paso denos el paso pero a nivel a nivel nacional hay alguien que rige los motoconchos hay una asociación yo tengo uno que me dijo que en esta semana íbamos a reunir Oscar Marte él es el presidente de ocho mil sindicatos de motoconchos y se compone con setenta mil motoconchos buen día si buenos días buen día Azul cómo vamos todo bien hermano mío eso eso muchacho está sencillo de cómo hacerlo lo primero que yo entiendo es que este presidente actual va a ceder poco porque nunca se le ha parado nadie enfrente estamos en un lío esa vaina de esos motoconchos entonces es sencillo ellos por más que sean caben todo en el poli exacto por más que sean los motoconchos aquí en la tercera caben todo en el poli entonces ellos deben este muchacho de Orlando debe ceder y decir bueno están tratando de organizarnos ya hay algo si ellos registrando uno por un lado y otro por otro lado lo que va a haber problema claro si si él él aunque aunque no se hable de lesiones ahora mismo pero se tiene que hablar de un registro que vayan todos al poli mire tal día todo este motoconcho lo esperamos a tal hora en el poli que vamos a hacer un registro claro entre todos o sea no un grupo por allá y otro grupo por aquí porque así es una desorganización y eso lo pudiera hacer incluso el ayuntamiento con los regidores incluso con la participación de la policía incluso ahí mismo los regidores llama a todo el que se haga llamar motoconcho exacto a una reunión en tal sitio porque necesitamos saber quién usted es vamos a registrarlo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y vamos a empezar por un camino pero registrando los dos uno por un lado otro por un lado claro que mandaron esto que no que espérate que Glenny está por aquí que Juanifer está por allí que está registrando qué sitio no eso no funciona así un problema entonces la iniciativa está buenísima hace mucho tiempo que ellos debieron parar a ese muchacho de frente a ese Orlando y decir no 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 espérate esto así de atrás un haitiano por ahí de noche un motoconcho y que sabe usted quién fue exacto es un problema claro así mismo gracias Wilson como siempre ahí está la iniciativa de Wilson vamos a escuchar miren yo no le había contestado hasta amanecí malo usted sabe que yo hermano que hay amanecí malo usted sabe la garganta cuando yo hablo mucho se me inflan las cuerdas vocales pero estoy bien gracias a dios me vi un calmante no he hablado mucho y quizás le voy a hablar en la tarde porque no me quiero forzar mucho hablando miren claro ellos están claro como ellos dicen yo no sé nada ellos lo que pasa es que se pusieron a cuquear la avi para hablar de mí a la infamada y de mí que Orlando es un ladrón que Orlando es esto ellos pensaban que iban a confundir los motoconchos que los motoconchos le iban a seguir a ellos ellos saben que no se le van a enfrentar a esta maquinaria ellos lo saben por eso no va a haber votaciones porque ellos no están pero a mí me importa que no vayan yo lo voy a notificar a ellos para que se preparen para el domingo si el domingo no están preparados se jodieron que sigan hablando todo lo que ellos quieran que los que estamos registrados los que estamos inscritos en el ayuntamiento los que estamos dando todos los pasos somos nosotros ellos no pueden dar ninguno porque ellos no son nadie entonces el día que ellos no convoquen a nosotros nosotros no los vamos a aceptar porque yo soy el presidente y nosotros le dimos chance a ellos hasta el domingo si ellos el domingo no están preparados que yo sé que no se van a preparar olvídese de eso que este meneo se cayó ya la policía va a comenzar a quitar el chaleco ustedes lo escucharon si ellos no están preparados para el domingo despreocúpense que ellos van a seguir hablando tirándole piedra a la gaysa y nosotros no le vamos a poner asunto vamos a seguir trabajando ahora con apoyo el apoyo de la policía del síndico el que no quiera venir por amor va a venir por dolor y no se preocupen yo lo voy a notificar a ellos ahora el lunes pero yo sé que no va a haber votaciones porque ellos no están preparados para eso bueno yo creo que no hay nada que decir usted ve como aquí se está manejando la cosa alcalde tiene que aclarar eso lo están mencionando ahí aquí hay otro otro el alcalde me dijo a mi este el alcalde me dijo a mi que este es un problema interno de nosotros los motoconchos no si espérense a nivel de organizarnos recoger los motoconchos y a nivel político es decir va a irnos a votaciones y a organizarnos nos toca a nosotros porque nosotros somos los que sabemos y conocemos los motoconchos quienes son y en donde que forma de eludir sus responsabilidades entonces el alcalde no puede irse en una contienda política política porque el alcalde es el síndico del el problema está no es un tema político el tema es que ustedes no tienen ustedes no han dado los pasos para un tema político ustedes no están organizados individualmente entonces la alcaldía tendría que responsabilizarse primero tomando en cuenta que eso se puede convertir en un problema y traer otras situaciones intervenir y organizarlos y luego que los organice entonces llamar a elecciones y cuando ustedes estén en la capacidad de llamar a elecciones sin mayores inconvenientes entonces soltarle eso porque que los motoconchos no son independientes usted no puede dar ningún servicio de transporte de manera independiente lo que pasa es que usted le han minimizado su incidencia o el 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 sindicato de transporte de camionero puede funcionar a lo loco no o el sindicato de camión de de transporte santo domingo samaná santo domingo samaná puede funcionar loco no ni la otra cita tampoco ustedes hacen lo mismo simplemente que es un motor es lo mismo entonces primero usted tiene que crear una institución y como usted no está en la capacidad es lo que se ve de crear una institución que pueda celebrar elecciones sin mayores inconvenientes quien tiene que intervenir el estado el intran y en este caso el que tiene la responsabilidad directa es el ayuntamiento entonces el alcalde deje de eludir sus responsabilidades evite un problema y reúne a esta gente y haga lo que tiene que hacer y tome ya como esta iniciativa que ha tomado Glenn tómelo como referencia como inicio y empiecen a dar los pasos necesarios para que esto deje de ser un problema y se convierte lo que dijo Wilson es registrar a todo el mundo y luego llamar al intran y formar una directiva y que formen la plancha y en 15 días elecciones pero que eso es mentira Julio hermano ¿cómo estás? adelante hermano estamos al aire quiero dar una opinión ya que yo también estoy involucrado en el sector porque yo estoy involucrado con el turismo y siguiendo a todos con el motoconcho que va del motoconcho y conozco parte de la problemática ok miren señores es un sector es un sector es un sector muy importante muy importante es un sector que moviliza todo tipo de personas a la tarjeta y hay que ponerle mucha atención y no creo que es justo que uno solo se quiera coger el sector completo del motoconcho exacto y no creo que la cosa se tiene una votación escuché a Orlando que estuvo ahí que los muchachos tienen a tal a tal domingo señores pero por amor a Dios y que eso pues un trujillismo y como usted me va a decir a mi que usted me va a mandar a a 100 200 hombres que tenemos que tener que una asociación en manos formada y todo para una votación por amor a Dios así es eso tiene su tiempo señores dejen eso porque ya hablando tiene nueve diez años diez años diez ocho tiene oportunidades a otros también que pueda hacer su trabajo claro tiene oportunidades para que ese sector esté asegurado en forma y que traiga más seguridad así es sobre todo así 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 sí le encanta eso cada vez que hasta el sector nuestro nosotros nosotras subimos al alcalde el alcalde nunca está visto nunca para ayudarnos y quien y quien se debe preocupar por el sector por la tercera transporte es el alcalde es responsable de directa porque si estamos organizados es menos trabajo para él exactamente bueno muchas gracias Ovidio gracias Ovidio gracias Ovidio gracias Ovidio y que bueno que que Ovidio toque el tema de turismo turismo debería estar preocupado por organizar los motoconchos lo que pasa que todo lo que pasa en las terrenas al turismo no le importa cuando tuvieron el problema allá con Uber en los aeropuertos el Uber los taxistas quien se metió turismo entonces aquí hay un problema esta gente son la cara a tu turista David Collado a lo mejor no te nunca te han planteado el problema no te tengo culpa yo menciono a David Collado porque es el único que viene aquí no te han planteado nunca el problema no tenga conocimiento no tenga conocimiento del tema turismo debería estar preocupado por organizar los motoconchos de hecho debería patrocinarlos a ellos hay que pedirle una reunión con todo el sector transporte de las terrenas eso yo creo que sí y pero incluso ustedes tienen una referencia que pueden ayudarlo organizarlo que es la asociación de taxistas que es la asociación de transporte de Sánchez las terrenas las terrenas santo domingo como le estuve diciendo ahorita estaba contactando a Oscar Marte que es presidente regional del país que tiene unos ocho mil sindicatos de motoconchos y él lo tiene organizados de los ocho mil son unos setenta mil motoconchos que lo tiene organizados y regionalizados que le llega todos los subsidios del gobierno hasta subsidios de gasolina todo le llega vamos a tomar la cámara si buena si fue buena tarde buena 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 tarde todos los motoconchos señores objetivo logrado buen día buen día buenos días como están estamos bien mi prima ahora si va a hablar de una mujer ahora si va a hablar de una mujer inteligente estudiada y preparada miren señores no hablan mucho porque ya no hay más nada que hablar lo que si le puedo decir al al trujillista que lamentablemente eh se le quemaron las batatas a él la dejó por mucho rato y se le quemaron ya no tiene tiempo entonces la asociación de motoconchos de las terrenas se organiza conforme a la ley ahora lo que él tiene es una empresa es una empresa que sería bueno que él nos diga sobre su registro de esa empresa porque como asociación manejada por la intran como son las otras asociaciones que hay aquí como los camioneros y demás él no la tiene entonces si él piensa que ir al ayuntamiento y agarrar a personas que tienen banca y que pongan así un registro con su computadora eso es registro para votación él está mal a él que se oriente que busque la ley 6317 sobre tránsito que busque la constitución que busque la ley sobre los ayuntamientos y otras más que envuelven el tema para que él entienda como que esto se organiza pienso que la propuesta que ha hecho Glenn es interesante porque por lo menos le está dando un norte a esta vaina exactamente porque que hace años que la asociación de motocontra de las terrenas está secuestrada pero también señores eso es un peligro claro yo he visto a los haitianos cuando salen de construcciones enseñando a otros a manejar y a la semana andan ahí así mismo tengo fotos aquí del viernes que yo estaba en fiscalía y llegando haitianos con chaleco ya esta foto le hice yo nunca había visto estos haitianos porque aquí hay dos o tres que tienen años pero vi estos dos de donde a propósito los que llegaron anoche en un carro llegaron 20 en un carro usted lo va a dar mañana conchando no lo dudes no que llegaron 20 en un carro anoche ellos lo están legalizando con una con un chaleco porque si tú andas ahí y tú te pones chaleco te están legalizando con un chaleco totalmente totalmente entonces señores yo pienso que llegó la hora y lo puse ahí lo copié al ayuntamiento que se ponga los pantalones para que resuelva este tema porque conforme a la ley el ayuntamiento es responsable de resolver este tema así es entonces que se lo ponga porque pienso que con el desorden que tenemos nosotros en este pueblo ya basta caramba por lo menos organizen los motoconchos para que los ciudadanos que utilizamos el servicio no estemos asustados de que nos secuestren o nos atraquen o pase lo que está pasando que muchos de ellos trabajan en el bloque ustedes saben lo que el bloque verdad que sí entonces yo pienso que debemos organizarnos señores felicitas así es bueno muchísimas gracias a Betania como siempre trayendo luz a a esto bueno muchísimas gracias a los motoconchos vamos a terminar con este audio y yo espero que el ayuntamiento escuche que sepan bueno Glenny va a presentar eso en la sesión yo creo que ustedes deberían acompañarle si tenemos tiempo vamos a pasar por allá yo creo que los pasos están buenos hay gente preocupada por esto reitero el tema de los motoconchos va mucho más allá es un problema integral no es tan solo un grupo de personas buscándose la vida ahí sanamente sino es un tema de un servicio que le da valor que le agrega valor a lo que somos como pueblo turístico entonces eso hay que tomarlo con respecto Buenas tardes Buenas tardes todos los motoconchos señores objetivo logrado nosotros iniciamos esta esta reunión hace ya tres o cuatro días agradecerle a cada uno de los motoconchos integrantes de este grupo por su buen trabajo que hizo su buen labor esto es un inicio ustedes saben el proceso que que hoy iniciamos con la con la inscripción de esa base de datos esto ya no va a ser un juego ustedes van a ver que cada motoconcho va a estar registrado ahí porque la policía va a hacer un trabajo si este coronel se va bien el otro y ese base de datos va a estar registrado ahí en el ayuntamiento cuando sea que operativo tú hay que no estés registrado ahí va a tener problemas tiene que estar registrado ahí en el ayuntamiento y en la oficina que vamos a tener un millón de gracias para todos ya la información ya la tienen que si no están preparados para la próxima para la próxima semana para la plancha se quedaron si no quieren hacerla que no la hagan pero nosotros estamos preparados para eso ya ustedes saben bendiciones para todos bueno mire lo último estos son parte de la directiva y yo les dije a ellos yo quiero a mi me involucran en esto Juan ven ven yo inicié y le propuse ahí yo voy a trabajar pero yo solo no voy a trabajar como el presidente de nosotros porque él es juez y parte y le hace todo entonces estos muchachos fuimos a voto en una reunión de 58 motoconchos él quiso aspirar a su cargo a su cargo y ellos votan y se decidieron por él él tiene un grupito oye de 13 directivas no sepa que tanta gente sepa sumar votos 13 puestos de él canchanchanes de él que le venden los chalecos a los artianos a como supuestamente me han dicho artianos que tengo por informar a 2.500 pesos ah por un negocio y hay forasteros a 3.000 esos 3.500 pesos pero vamos a hacer chalecos y hay forasteros por ahí por donde tú vives yo sé que tú no tienes diálogo no metas pijín en eso que él tiene miedo que entras porque hay donde habrá monte adentro que son gente forasteros que él no se sabe donde son que ya también anda con esos chalecos que también se los compra y le pones hasta parada porque eso te sabe entonces él ha puesto dos propuestas ah pero es el síndico él él ha hecho dos propuestas de recoger chalecos a los artianos ha hecho dos fechas no lo ha cumplido hasta mi emigración él pero porque no puede hacer lo que tiene un compromiso grande con esos artianos oh si porque está hay un dinero de por medio y usted le venden un chaleco y usted sabe que con ese chaleco usted está legal porque ni lo para la policía ni lo para los pero que desastre a nosotros los ames no nos para con los chalecos puestos esos artianos andan aquí ah pero entonces aquí estamos regularizando tenemos un plan de regularización aquí en las terrenas bueno volvieron motoconcho tenemos ese permiso madre mía pijín qué desastre tú entonces mire ese estaba el viernes regularizando los motoconchos y que los motoconchos pero ahí usted no vio un haitiano ellos estaban conchados trabajando la organización y la presión es para nosotros los motoconchos yo he escuchado que los únicos que conchan ya en la noche son los haitianos él los tiene vacunados mayormente porque oye el servicio es la hora más peligrosa es la hora más peligrosa tenemos una llamada buena buena sí buena eh vi el video de el hundimiento del pavimento donde pasó el accidente de la muchacha aquí en Sánchez ah ok está bien sí sí eso es para que un llamado obra pública para que gestionen eso está bien gracias está bien gracias bueno muchísimas gracias entonces a los motoconchos ya hemos avanzado bastante tenemos que irnos a la pausa yo reitero están dando los pasos que tienen que dar continúen la lucha háganse acompañar de la gente que le ha estado acompañando yo creo que esos son los pasos indicados de Betania de Glenny porque reitero este tema de enfrentarse ya a la actual presidente no tiene sentido porque al final una ilegalidad no vas a generar una legalidad todo tiene que ser sobre la base de lo legal lo que es sobre la base de lo legal genera legalidad y genera respeto entonces reitero continúen por ahí háganse acompañar reitero de Glenny de de Betania espero que el ayuntamiento el alcalde entienda cuál es su responsabilidad bueno sí buenos días buenos días hermano cómo estás todo bien gracias a dios si ustedes quieren saber si lo hay chano con chano de noche nada más tiene que ponerse en Babilon en Babilon en Babilon y en Moquito claro que sí a eso no es un dominicano con chano de noche ese es un talcito uno no ve tú con chano de noche cómo va a ser por eso la noche ese es el horario más peligroso bueno lamentablemente tienen que ser mercados cogidos los caché bueno aquí no hay autoridad en la noche uno anda en la calle toda hora trabajando madre mía me dicen que ya las mujeres fueron desplazadas también yo yo no sé tú sabes muy bien le quedaban los servicios sí fueron desplazadas también güerito no anda en esa no 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 güerito anda por la calle y ve los motoconchos tú ves un motoconcho pero ya le busco otro servicio no tú no vayas como pasar a veces con los motoconchos con los haitianos sí son haitianos una vagamundería lo que hay y frente al estacamento entonces bueno muchas gracias bueno entonces agradecer a la a la representación de los motoconchos bueno pero está caliente qué es lo que pasa sí buenas buen día buen día está buena la vuelta sí sí saludo cómo estás bien oye yo yo creo que Glenny no va para la sesión hoy porque la niña de ella se fracturó un brazo caramba hay que ver hay que ver si si ella va a presentar eso hoy o o en la próxima sesión porque ya no va a estar no yo pienso y la sacaron o hizo sí ellos están llegando con la tofera y eso porque se fracturó un brazo la niña sí bueno deberían tratar de presentarlo sí porque las sesiones son mensuales exacto esto no aguanta un mensaje hay que ver el presidente la tiene el presidente la tiene en la mano exacto exacto hay que ver si ella está o no acá bueno muchísimas gracias Wilson bueno nos vamos a la pausa señores gracias a los amigos Juan José Jorge Antonio Shepard Julio César y Pedro Santana que han venido en representación de una parte de los motoconchos con esta necesidad de organizarse y de generarle paz al sector que es lo más importante ustedes necesitan trabajar en paz de que su negocio sea rentable organizado de un estudio de factibilidad para que digan 100 motoconchos lo que le hace falta a las terrenas 100 motoconchos entonces y que ya el que quiera venir entienda que eso está organizado que debe pagar una cuota que debe comportarse de esta manera que debe tener un tipo de motor reitero porque no podemos dejar un sector tan importante a la deriva reitero en las noches el horario más peligroso en manos de ilegales haitianos yo creo que no estamos jugando con fuego alcalde nos estamos jugando con fuego el día que hay un secuestrado que haya un robo que haya un muerto ustedes ustedes van a poner la mano a la cabeza y van entonces querer siempre estar llamando la atención con reunión citas el tema cuando pueden hacerlo ahora así que pijín llévale el consejo al alcalde que no permita que en las noches estemos citas a solas ya con esa elaboración de un órgano regulador eso se va a resolver se va a resolver bueno muchísimas gracias a nuestros motoconchos que han estado por aquí más de que yo mañana nos vamos a la pausa y regresamos regresamos en breve gracias a ustedes llegó el momento entonces